liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas domingo primero de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo anhela tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio con maría la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos los fieles para juntos poder esperarte cuando vengas señor en tu gloria que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén salmo 109 antífona hija de sion alégrate salta de gozo hija de jerusalén aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hija de sion alégrate salta de gozo hija de jerusalén aleluya salmos 113 antífona vendrá nuestro rey cristo el señor el cordero de quien juan anunció la venida cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a ustedes montes que saltan como carneros colinas que saltan como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá nuestro rey cristo el señor el cordero de quien juan anunció la venida cántico de apocalipsis antífona llego enseguida y traigo conmigo mi salario para pagar cada uno según sus propias obras aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya aleluya alaben al señor sus siervos todos los que lo temen pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegó enseguida y traigo conmigo mi salario para pagar cada uno según sus propias obras lectura breve filipenses capítulo 4 estén siempre alegres en el señor otra vez se lo digo estén alegres que su bondad sea conocida de todos el señor está cerca responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación muéstranos señor tu misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona no temas maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no temas maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo aleluya preces oremos a jesucristo nuestro redentor que es camino verdad y vida de los hombres y digámosle ven señor y quédate con nosotros jesús hijo del altísimo anunciado por el ángel gabriel a maría virgen ven a reinar para siempre sobre tu pueblo ven señor y quédate con nosotros santo de dios ante cuya venida el precursor saltó de gozo en el seno de isabel ven y alegra al mundo con la gracia de la salvación ven señor y quédate con nosotros jesús salvador cuyo nombre el ángel reveló a jose ven a salvar al pueblo de sus pecados ven señor y quédate con nosotros luz del mundo a quien esperaban simeón y todos los justos ven a consolar a tu pueblo ven señor y quédate con nosotros sol naciente de quien sacarías profetizó que nos visitaría de lo alto ven a iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte ven señor y quédate con nosotros pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de cristo por la práctica de las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén